Top 6 Las brujas de Salem no fueron quemadas en la hoguera. Esa historia es un mito. Mis amigas, mis amigos, entre 1692 y 1693 en la localidad de Salem, en Massachusetts, Estados Unidos, se realizaron una serie de juicios contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería. El juicio a las brujas de Salem es una de las historias más famosas de casas de brujas. ¿Pero realmente estas mujeres fueron quemadas en la hoguera? Ahora se ha demostrado que esta historia es falsa y el castigo no fue la hoguera. Con la excepción de una acusada, todas fueron colgadas hasta que murieron o fallecieron mientras estaban en prisión. La caza de brujas de Salem comenzó después de que tres niñas, Betty Paris, Abigail Williams y Ann Putnam, comenzaron a experimentar ataques en los cuales se retorcían en el suelo y hablaban sin sentido. Un clérigo y algunos médicos de la localidad afirmaron que las niñas estaban embrujadas. Las pequeñas fueron interrogadas para averiguar quién podría haberlas embrujado y señalaron con el dedo a la esclava negra de la familia llamada Tituba, junto a dos ancianas. Tituba fue conocida como la bruja negra de Salem. Bajo pena de tortura, las acusadas también señalaron a otros. Según los registros, Tituba dijo que el diablo se le presentó directamente, aunque a cualquiera que lleguen a torturar de esa forma estaría dispuesto a decir lo que quisieran sus verdugos. Pues bien, el pueblo armó un tribunal especial para investigar a las brujas y antes de fin de año, 19 personas fueron colgadas y más de 100 fueron enviadas a la cárcel. Cabe destacar que las víctimas no solo fueron mujeres. Se dice que esta caza de brujas obedecía a planes maliciosos de Thomas Putnam, un comerciante y al clérigo de la localidad, Samuel Paris, quien también era comerciante. De acuerdo con la forma en que funcionaron estos juicios, a los condenados les confiscaron sus propiedades y las entregaron a la iglesia. Uno de los granjeros, llamado Gilles Corey, testificó en contra de su propia esposa, pero luego fue acusado de tener un pacto con el diablo. El granjero creía que estaban detrás de sus propiedades y el tribunal intentó sacarle una confesión a base de torturas. La locura de los juicios de brujas de Salem terminó cuando el gobernador William Phillips intervino cuando su propia esposa fue acusada de brujería. Suspendió el tribunal de caza de brujas estableciendo una nueva corte. Si bien nadie fue quemado vivo en la América colonial, esta práctica era mucho más común en la Europa católica. Allí, las llamadas brujas y blasfemos condenados podían ser ejecutados en la hoguera, pero más a menudo eran asesinados de otra manera y después quemados para evitar que desataran su magia oscura. La ley británica reservaba la quema a las personas condenadas por traición. ¿Y bien qué piensas de las cacerías de brujas de la antigüedad? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar al día con las notas más interesantes del mundo y las mayores tendencias. Muchas gracias de corazón, muchas gracias por seguir la fanpage de Top 6. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Bella Porch, un supuesto video íntimo de ella contiga, se filtra en línea y causa revuelo. Mundo Juegos, Franco Sigale, Alonso Ríos, Kevin Cancino, Andrés G. Conrey, MHFF, VNSSG. Yo soy Má, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.